Ah, no sé por qué, tengo marcado otra cosa. Me mido en dirección contraria, no pasa nada, yo voy en campo a través, y total, esta moto lo puede con todo. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me salió? ¿Eh? ¿Ahora qué hago aquí, Caput? ¿Propitaron Kaiser? ¿Qué huevo? ¿Eh? ¿Oye? ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado? Ah, pero este tiene una bonita casa, ¿verdad? Pero yo cago aquí, güey. ¿Oye? Eh, ¿dónde estáis? ¿Oye, güey? Ah, vaya, aquí estamos al lado del campamento. Claro, es que al estar al lado de un campamento no nos vemos mutuamente, tenemos que salir a una casa de estas, tenemos que alejarnos un poco y ya podemos ir. Ah, vale. ¿Qué pasó? Está mojado, tiene otra cosa que hacer, que pasa por ahí. ¿Por dónde me manda? Entonces, ¿qué pasa? ¿Si me alejo o vuelvo a ver o qué? Eh, es que leo yo, hombre. ¿Ahora me ven? No, no tengo nada, vieja, güey. Hostia, hay una paga que se llama... ...como yo. Y me ha asustado. No sé, ¿cómo qué? ¡Míralos, güey! ¡Míralos! ¡Ay, espérase que llevo! ¡Míralos! ¡Pero ¿qué le ha dicho la ardilla, güey? ¡Mamá, mía, mamá! ¡Ah! ¡Entonces, tú le ha llegado! ¡Vámonos! ¡No sé para dónde vamos! ¡Mamá, míralos! ¡Mamá, míralos! No sé para dónde vamos. ¡Mamá, míralos! ¡Mamá! ¡Mamá, míralos! ¡Mamá, míralos! ¡Mamá, míralos! ¿Está haciendo... Está haciendo la misión donde te explica los roles? puede ser, puede ser. ¡No, no, no! ¡Esa ya la hice! ¿Entonces, dónde estás yendo ahora? A... A hablar con un random. Sí, luego... ¿Tú ya hablaste con Salde, entonces? No, hablé con Azúcar. ¡Ah! Es distinto. ¡Ah, qué tengo que hacer! El diario de Jorge. El diario de Jorge no lo tenía yo. Esto es la polla de tantos diarios. Bueno. Haber estudiado. No, haber estudiado ellos que seguramente han muerto. No. Algunos no. ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué está por ahí, de hecho, en el campamento? De hecho, es uno de los que te dice... ...Literalmente. He perdido esto. A ver quién lo encuentra. Y tú como... Yo no. Hasta luego. ¿Sabes lo que estoy haciendo? ¿Qué? Me estoy meando. Voy al baño. Vale. A ver. Ay. Era bueno. Vamos a dar un café. ¿Bueno? ¿Pueno? ¿Jamás? ¿Absorannie? En la columna. ¿Dónde de quedar otele? ¿E Ban. ¿Tú? ¿Maldita, vacía? ¿No? ¿Vas? Hola, hola Hola, hola Me he marcado un lugar. Sí, tenemos máscara de gas, no te preocupes. Darla a seguir. ¿Le das a seguir? ¿Pero qué pasa, qué pasa? Va por la misión de... ¡Ay, wey! ¿Qué pasa? Haber... Haber avisado antes de que estabas aquí que esto mata. Ah... Oye, si te pones la máscara de gas, no flipas, eh. Voy. Ahora. Eloy, ponte la máscara. Eloy, la máscara, wey. La mascalilla. La mas... Ajá, vale, wey. Espérate, estoy bebiendo agüita. Habrá que dar el nivel cuarentena en difícil, bro. Muy cago. Sí, pero menos mal que lo va a activar ella. Y ese no, mal 16. ¿Qué pasa? Me ha desconectado el teclado. Piu, piun, piun, piun. Piu, piun, 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 piun. ¿Qué pasa si no se activa? ¿Por qué nos dice que viene aquí en sus letras? Ah, vale. Dale, dale, dale. Tienes que a veces se quede a pillar el personal. Que, que no, que no, que no, es el teclado. Que está con el cable corto. Espera, espera, a ver, ¿Ve? ¿Ve? Ah, hola. ¿De delante tuya, literalmente? ¿De delante tuya, literalmente? Calle, se la perga. Nooo, wey. Oye, ¿por qué vas haciendo jump? Mucha bunny jump. Eso es ilegal. No, eso no es ilegal. ¡Sombies! No sé qué. Vale. Protege el área. Coño, ¿eso? Es una torreta de mero. Ahí no funciona. No, no, no. ¿Sabes lo bueno que tienen este tipo de misiones? Farmeo. Aparte. Que te dan... Cajas de munición cada dos por tres. Ah, ya. Te he dejado de ir la mocha pa' uno. Ah, cuando disparas mucho pasa. Ah, ya. Ahora es gracioso porque... Claro. Estamos aquí como... La, 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 la. Esta misión no va en coña. La primera vez que la hice, casi la palmo. No. Porque fui hiper... Aparte. Porque fui hiper justo de nivel. Y como todavía no había... No, no sabía que se podían mejorar las cuotas. No, no sabían que lo le maten... ¿Dónde están escondidas? ¿Dónde están escondidas? ¿Le está pegando con una? Sí. A ver, güey, ¿qué te crees? ¡Vamos, güey! Pues yo las tengo más grandes. Ya. Yo... Yo podría hacerlas, pero... Lo importante no es el tamaño, güey. ¿Español qué, güey? Lo importante no es el tamaño, güey. Tío, ¿cómo se usa? Exacto. No es la espada, es el espalatín. Exacto. ¿Por qué siento que suena muy personal? Porque hay... Oye, Lobo, ¿tú eres ciego, no? No. Es que me había caído bien, Juan. Ah, una animación. Uy, qué guapo soy. Mi personaje. Chale, esto ya lo vivía antes que pasó, güey. En plan, yo juzgaría que esto ya lo hice. Cain, no hemos tenido esta conversación ya. Escúchame, tenemos que... Cain, pero este no está bien en el cabello, hombre. Roman, si tú estás... No quedas unos bolos. No quedas unos bolos, ¿no? No quedas unos bolos, ¿no? No quedas unos bolos, ¿no? No hay tal excelencia. Estás ahí. Me encanta porque claro, desde mi personaje se ve todo lo que está ocurriendo en bañador. Sí. ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 Pues sí. No hay nada. Debil fiona orculta O Taylor. ¿Que? ¡ dział sin respuesta! Tienen solo un vuelta en este lugar. Avenida de ahorita 16,40115,25221,2621003105045% ¿es tan útil como pensaba mojera o no? ¿Que hablaba ya allí? Ay, vamos a ver si, mata de una Uy, ese que viene me da mas miedo, eh Es majo, se llama Juan Me encanta que se vea en bañador, tipo Ruyo, yo vengo, obviamente, preparada En plan, pues hay que tener cuidado Porque es corrosivo todo esto Claro, colosión la que te voy a dar Las estas, las chapas estas que nos dan Son para ir a una tienda Creo que es la asistencia que Poder comprar cosas Ah Pues me mola porque es que encima Vosotros no sabéis a donde coño os voy a meter Sabéis, como que misión haremos ahora Eh, yo, yo Si me esperas un momento Que tengo que ir un momento al campamento Para refinar cosas Eh, si, 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 si Yo me voy a meter aquí para coger las cajas que hay por aquí Eh, es más, yo Mmm, estoy ahora viendo Cual tengo que hacer A ver Hostia Un sistema disponible Nivel 30 ¡Vamos! Nooo ¿Qué me pide para mejorar la casa? Lo mismo Eh, no, yo es que recuerda que ya la tengo en el nivel 4 Ahora es para el nivel 5 Vale Tengo que comprar... Eh Cuero Ah no Tengo que hacer cuero ¿Tengo que hacer cuero? Me alegra que tenga fe la humanidad, Johnny ¿Cómo? Tengo que hacer un lugar Marqué un lugar Marqué un lugar No, 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 no. No te da una puta mierda. Tengo... A ver... Pero... Yo me hago carne porque... Es easy peasy. Yo de momento tengo panqueques. Es un espelto haciendo... Un asadito. Ah, la orina aquí en medio, di que sí. Vale. Vale. Hace... Esto en... Necesito solo uno. Pues haz... Uno. Oye, Eloy, una cosa. Una. Renta... Hacerte... Eh... Las armas... De... Nivel superior. Si, no. Si, claro. Es que claro, no... No lo pensé yo en su momento. ¿Sabes? Yo voy con... Con mi ACA super feliz. Es una ca de mierda, en verdad. Cariño, mira el directo. Bueno. Mira el directo. ¿El tuyo? Eh... No, el tuyo. Si, yo no estoy en directo. Si, yo no estoy en directo. Que bien, he visto. ¿Qué pasa? Nada. Nada, nada. Ah, bueno. Ah, ya, ya... Ya tengo... La... La casa nivel 5. Bueno, puedo ir a la ENCO. Vamos. Ahora, ahora mis vallitas son vallitas de piel. ¡Suscríbete! ¿Qué joder? ¿Qué pasa? No, he hecho tarde. Ya he tenido que dar... He hecho tarde, hijo de puto. Cariño privado. ¿Qué coño quieres, tío, que te ve? Entrega el barbacoa al chatarrero. ¿Cómo que va el barbacoa? Tengo que hacer carne, a ver. No me jodas, tío. No me jodas, tío. ¿Cuánto entro? ¿Cuánto entro? ¿Qué mierda? Tengo que defecar. Pues vete a cagar, güey. Pues cagar, a gusto, güey. Planicias, planicias, planicias. La pobre le duele el estómago. Voy a farmear las planicias. ¿Qué tal? Lo que más ofrezas. ¿Tú, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. 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 Para allá, vale. Te lo oí que mires privado. Que si, que pesado. Encame. Algo que para allá. They are. No. ¡Suscríbete! Ahora tengo un hacha a nivel 2. ¡Vamos! ¡Suscríbete!